Música Si del fondo de la mina se me va, y del fondo de los mares el coral, te lo da, cuando el alma me rompó, el cariño mío que te tengo yo. Música Música No preguntes cuando yo te conocí, ni averiguas las razones del querer, solo sé que mis amores no sentí, el porqué no lo sabía responder. Música Para mi no cuenta tiempo ni razón, de porqué te quiero tanto corazón, tanto dolor, tanto las horas viviré, sin como un cariño mío moriré. Música 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 Somos cantones en la tierra dulcetana, traemos canciones en los aires y de mar. Música 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 Música